Muy bien, vamos a saludar inmediatamente, para no hacerlo perder tiempo, al Dr. Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dr. Giorgi, buen día, María lo saluda, ¿cómo le va, doctor? Hola, muy buenos días, ¿cómo anda? Bien, aquí estamos con mucho frío en Mar del Plata, ¿eh? Una semanita ha hecho casi invernar, le diría. Y mientras... Aquí también. En La Plata también, ¿no? Sí, acá está fresco. Sí, bueno, están llegando ya las temperaturas más bajas y esto, lógicamente, hace que estemos con más cuidado todavía, porque estamos más tiempo encerrados, ¿no?, sin tanta ventilación. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre la situación de General Pueyrredón? Bueno, los casos vienen aumentando en toda la provincia de Buenos Aires y particularmente también en Mar del Plata, en municipios de Salud Pueyrredón, y ahí lo que estamos viendo es que la ocupación de camas vino aumentando toda la semana pasada y hoy estamos con casi un 80% de ocupación de camas, si bien no sea el 80%, pero es un número también preocupante porque esto es un promedio, ¿no? Y la verdad que la ocupación de camas, obviamente que es muy dinámica y quiere decir que hay hospitales o sanatorios o gínicas privadas que ya están al 100%, en cambio en otros lugares quizás no está tan colapsado el sistema, pero es un número que nos preocupa y obviamente nos ocupa y nos mantiene todos los días monitoreando no solo Mar del Plata, sino todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Doctor, cuando le digo General Pueyrredón, ¿me puede repetir, por favor, la ocupación de camas en este momento, en el ámbito público y privado? No tengo que darle exactamente el número, pero el último reporte que teníamos que daría ayer era un 76% de ocupación de camas. Bien, o sea que esto es de ayer, es prácticamente, no creo que haya modificado mucho, ¿no? No, es un número bastante dinámico igual, pero te digo, y sobre todo por eso estamos reforzando el sistema de salud, estamos mandando camas de chapa intensiva a todos los municipios, digamos, y eso hace que baje un poco la ocupación, el porcentaje, perdón, que baje un poco el porcentaje de ocupación, pero no el número total, digamos, por eso digo, también hay que ver el número total de ocupación de camas, que la cantidad de casos se están ingresando todos los días. Y lamentablemente, cuando se desocupa una cama, 60% de esas camas desocupadas son por óbito, no es porque las personas se dan de alta. Y este es un número que tenemos que tener muy presente de lo que está sucediendo en las trámites. Sí, 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 la verdad que a veces estamos azorados, ¿no?, porque somos en Mar del Plata una ciudad grande, pero también en la que nos conocemos mucho. Y día tras día, bueno, decimos falleció tal o cual, y esto, ¿refleja también, doctor, un aumento en la cantidad de fallecimientos en esta segunda ola? Sí, obviamente hay muchos más fallecidos que la primera ola, y sobre todo está corriendo el grupo etario, o sea, hay mayor cantidad de casos. Piense que estamos en una cantidad de casos promedios diarios de 9.000 casos, cuando la primera ola, el máximo que tuvimos fue de 5.800. Y esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, el promedio fue de 9.000. Teníamos de picos de 11.000 las dos semanas anteriores, y la semana pasada, el promedio de 9.000. Esta semana están bajando un poquito los casos respecto a los días anteriores, digamos, al ser hubo 1.500 casos menos respecto a los jueves anteriores en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos viendo que esa curva se está mesetando, se está disminuyendo los casos. Pero es una gran cantidad de casos para lo que puede soportar el sistema de salud de toda la provincia de Buenos Aires. Y obviamente se refleja la mayor cantidad de muertes. Y algo también distinto a la primera ola, es que en agosto, septiembre del año pasado, cuando los casos aumentaban en el AMBA, tres o cuatro semanas después se empezaban a aumentar los casos en la provincia de Buenos Aires. Tal es así. Y de la misma manera bajaba, ¿no? Cuando empezaba a bajar en el AMBA, los casos se empezaron a subir en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hemos derivado pacientes, si de Mar de Plata, de Tavia Blanca o de La Barrilla, hacia los hospitales La Plata y el coronavano bonaerente. Hoy en día ese escenario es mucho más complejo porque se está aumentando todos los casos al mismo tiempo. Se está aumentando en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires, incluso en el interior del país también. Esto tiene que ver con la virulencia de esta nueva cepa, es mucho más agresiva, es mucho más letal. Entonces estamos viendo que hay muchísima mayor cantidad de fallecidos. Y además está agarrando o infectando y contagiando a otros grupos cetarios que el año pasado no veíamos. El año pasado lo que más nos preocupaba es los mayores de 60. Por eso, digamos, es el plan de vacunación para empezar a vacunar a esa población. Y también hoy estamos viendo esos resultados, que los mayores de 60 están ingresando menos a las terapias intensivas, están ingresando mucho más a terapias intensivas los jóvenes y los adultos jóvenes. Incluso niños también hemos tenido, sí, en la capital federal, internados con respiradores en las terapias. El pico de la segunda ola, doctor Georgi, ¿usted cree que estamos atravesando lo que ya lo pasamos, que aún no lo pasamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que nosotros podemos ver hasta ahora es que las dos semanas, la semana, a mediados de fines de abril, fueron los picos máximos, sí que fueron de 15.000 casos diarios. Hemos tenido un promedio de 11.000, ¿sí? Las dos semanas de abril. La semana pasada se estabilizó en 9.000. Y hoy estamos viendo, sí, que los casos respecto a la semana anterior empezaron a disminuir. Bien. Obviamente que el promedio semanal cierra hoy a las 6 de la tarde, así que iban a poder comparar con un mejor diagnóstico respecto a la semana anterior. Pero sí estamos viendo que hay una disminución de los casos. Entonces, podríamos decir que el pico se produjo en las dos únicas semanas de abril. Pero esto no es para relajarnos, porque obviamente puede volver a aumentar, digamos. Entonces, creo que hay que seguir reforzando los cuidados, hay que profundizar, digamos, todos los protocolos y cumpliéndolos y no relajar. Ese es el mensaje, porque además, las camas de terapia siguen aumentando. Y esto también es importante. Nosotros estamos internando a los pacientes en esta semana de los contagiados de la semana anterior. Entonces, digo, desde los medios más o menos del momento que vamos a tener esta semana, esas personas que fueron notificadas como positivos se van a internar la semana siguiente. Y lo que estamos viendo, lo que te decía recién, como hay más gente joven que se interna en las terapias, es mayor el tiempo de duración en las terapias. Entiendo. Doctor, del arribo de vacunas, ¿qué novedades hay? Bueno, van a llegar más vacunas. Estamos vacunando ahora con Sinovarm. Vamos a completar esquema. Van a llegar la nueva COVID Shield, de AstraZeneca, el fondo de COVAX. Así que también vamos a completar, vamos a estar completando segundas dosis. Y vamos a tener también una carga, un flujo importante de vacunas Sputnik. Ahora, por suerte, no sé si estuvieron viendo que antes las Sputniks vinían de 500.000, ahora están viniendo de 600.000. Así que, digamos, hay un flujo interesante. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hoy vamos a llegar a las 3 millones de aplicaciones con primera dosis. Vamos a tener 3 millones de bonaerenses vacunados con la primera dosis. Y es aproximadamente la mitad de ese objetivo que nos habíamos propuesto al comienzo de la campaña de vacunación. Dijimos que teníamos que vacunar a todo el personal de salud. Ya tenemos un 96% vacunado en la provincia de Buenos Aires, a todos los mayores de 60, a todas las personas con 18 y 59 con factores de riesgo, docentes y policías. Bueno, de todo es total, de ese universo que eran 6 millones de bonaerenses. Hoy llegamos a los 3 millones de aplicaciones. Así que, la verdad, es un buen ritmo. Estamos muy conformes con la campaña de vacunación. Y es la única manera para salir adelante de esta pandemia. Las vacunas cubanas, ¿sería una posibilidad que lleguen, doctor, las vacunas cubanas? ¿Es una posibilidad cercana? Bueno, lo estamos haciendo nosotros, tratando con varios laboratorios, ¿sí? Que la vacuna cubana es la más soberana. Ojalá se pueda dar. Nosotros hemos, esto lo dijo, nos lo comentó Carlos Bianco, en una conferencia de prensa del martes pasado, le contó cómo nosotros comenzamos las tratativas con varios laboratorios, incluso con el laboratorio Gamaleya, que son las reuniones bilaterales, ¿sí? Que un equipo técnico en el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Instituto de Gabinete. Y después, cuando teníamos cerrado el acuerdo, se lo pasamos al gobierno nacional. Lo mismo hicimos con Sinofan y con la vacuna con CanSino, que es otra vacuna china que también hay posibilidades de comprar o hacer tratativas con ellos. ¿La CanSino, entonces, también podría llegar? También, claro, estamos tratando con diferentes laboratorios. Nosotros nunca dejamos de dialogar con diferentes laboratorios para intentar... ¿Por qué nos convendría, doctor, por qué nos convendría la cubana? ¿Qué sería? ¿Más accesible, menos costosa? No, no, tiene que ver con... Cuanto nosotros más cantidad de vacunas podamos comprar, va a ser mayor cantidad el flujo de ingresos que vamos a tener, ya sea la cubana, ya sea la CanSino, si quieres usar la de Pfizer. Nosotros no... Queremos ingresar, queremos comprar la mayor cantidad de vacunas disponibles en el mercado. Obviamente que sean vacunas que cumplan con los estándares de eficacia y de seguridad. Sí, por eso trajimos la vacuna Sinofan de China y no la Sinovac, sí, que es la que compró Chile, porque tiene una eficacia muy baja. Entonces nosotros queremos comprar, obviamente, la mejor vacuna disponible en el mercado. Doctor, teniendo en cuenta el poquito tiempo que usted tiene y que quiero hacerle otras preguntas, el domingo van a comunicar la situación sanitaria con un nuevo sistema de medición, ¿no?, para estimar la disponibilidad de camas. ¿Podría usted contarnos cómo se va a realizar? Bueno, lo estamos investigando y, obviamente, trabajándolo. Primero que estamos en un nuevo sistema que salió por DNU, por decreto, que es un sistema muy similar, que ya teníamos aplicado en algunos países, este sistema de Pfizer, y ahora es un sistema de alerta, ¿sí? Si alerta baja, mediana, o máxima alerta alta, o máxima alerta. Y ese nuevo, nueva escala contempla la ocupación de camas. ¿Bien? Y nosotros estamos viendo que la ocupación de camas de terapia es un indicador interesante, pero tiene que contemplar, además, no solamente los municipios, el municipio, digamos, donde se encuentran esos hospitales, sino que tienen que contemplar si esos hospitales, cuál es la población real que abarca. Y acá es donde viene la discusión respecto a los hospitales, los hospitales se llaman intersonales general de agudos y todos los de esquía, como Ligar Alendo. Entonces, nosotros tenemos en todo el territorio bonaerense varios hospitales intersonales, el Alendo en Mar del Plata, el PEN en Bahía Blanca, muchos hospitales en Junín también, y hospitales, obviamente, de todo el conurbano bonaerense. ¿Y esto cómo modificaría la situación, por ejemplo, de Mar del Plata? Claro, aquí quiere decir, o sea, un 75% de ocupación de camas en el Alende es un número que lo tenemos que ver como un número mucho mayor de ocupación de camas por este. Eso quiere decir que no es solo, porque no está afectado a la población de Mar del Plata, sino a toda la región, porque también se hacen traslados de Enalvarado, de Balcarce, del Partido Oro, incluso Partido de la Costa, de Gessel, porque son hospitales intersonales, o sea, son hospitales para la región. Entiendo. Entonces, para que sea bien gráfico, no es lo mismo un 75% de ocupación de camas en la Alende que un 75% del hospital de la Barría, que es un hospital zonal que solo atiende a la población de la Barría. Entonces, hay que verlo en perspectiva regional y por eso nos preocupa un número de un 76% de ocupación de camas, y la Alende está un poquito casi, un poco más del 80%. Entonces, es un número más preocupante, ya que hay que tomar medidas también más restrictivas o de base de cuidados en los municipios, por donde se encuentra el hospital, pero también en los municipios vecinos. Perdón, doctor, quiero hacer hincapié en esto que está diciendo que es muy importante. ¿Esta forma, entonces, podría colocar a Mar del Plata en una situación de mayor restricción a partir del domingo? No, no sé, eso tenemos que evaluarlo. Lo que sí estamos viendo es de tomar medidas más regionales, como hicimos en Valle Blanca. Sí, en Valle Blanca, no solamente fue el municipio de Valle Blanca el que tuvo una fase más restrictiva, sino también los municipios vecinos, como General Rosales, Torrego, porque es la estrategia que tiene esta región. Claro, por eso le pregunto, si a partir de este nuevo sistema de medición, y teniendo en cuenta que Mar del Plata, usted me dice, tiene más del 80% de camas ocupadas, ¿sería entonces necesario restringir más las actividades? No, no me quiero adelantar porque no tengo todavía los indicadores, no se construyó todavía ese número, pero bueno, podría ser, digamos, ¿sí? Digo, estaba muy finito. Nosotros cuando salió el DNU el domingo pasado, ahí el porcentaje de ocupación de camas de Mar del Plata era de un 78%. Entonces, es muy finito, es decir, bueno, no. Doctor, me parece que se interrumpió un poquito, doctor. Me decía, cuando hicieron la última medición era del 75, ¿y ahora? Cuando hicimos la última medición era del 78, ahora están en el 75, por eso digo, el número va fluctuando. Por eso digo, tampoco tenemos que ver solamente el porcentaje de ocupación de camas, por eso es un indicador que estamos construyendo que tiene en cuenta también cuál es la situación regional. Es que ese hospital va a tener que, tiene una demanda regional y va a tener que atender a toda la población, no solamente del municipio de Salaturreón, sino de todos los municipios, ¿sí? Que esté alrededor. Por eso digo, también a Miramar, a Balcarce, a Manchiquita, digamos, también recibe, incluso recibe derivaciones de Tantil, ¿sí? Entonces hay que verlo dentro de la región sanitaria. Globalmente. Lo que usted dice es que hay que verlo de manera global. Exacto. ¿Y a partir de qué número de camas o qué porcentaje de camas sería una alerta, doctor? No, es que no, lo que nosotros queremos contemplar es que no sea solamente el porcentaje de ocupación de camas, sino cómo viene la proyección. Si entonces tenemos que ver cómo venía la ocupación anterior, cuál es la ocupación proyectada hacia adelante. Entonces, por eso digo, porque la ocupación de camas es una foto, ¿sí? Una foto, por eso el día de hoy es tal. Nosotros lo que debemos hacer es analizar la película, ¿sí? Entonces queremos ver cómo venía hacia atrás, cómo vienen los casos en relación a la ocupación de camas, ahí se crea un coeficiente, digamos, es bastante más complejo y por eso lo estamos estudiando, todas estas semanas estuvieron todo un equipo de sanitaristas, matemáticos, están epidemiólogos, están viendo cómo construir ese dato. Pero sobre todo lo que queremos ver es cómo viene la proyección, ¿sí? Porque si nosotros sabemos que de acá a cinco días y la ocupación de camas uno ve que viene aumentando, viene aumentando, viene aumentando todos los días, entonces uno prevé, si proyecta que entonces en cinco días va a estar más del 80%, que es lo que queremos evitar. Entonces, también tener en cuenta esa proyección, ¿sí? Y eso relacionarlo con la cantidad y número de casos que vienen subiendo día tras día. Ese sería más o menos el concepto, sino todavía no tenemos bien el indicador de armado, así que eso lo vamos a tener brevemente y obviamente si General Pueblo Redondo entra en ese indicador y tiene que ir a una fase de mayores cuidados, y bueno, tendrá que ir a una fase de mayores cuidados, o sea, digo, mayor cuidado me hace un poco más restrictiva, ya. Y esto se comunicará el domingo, doctor. Exactamente. Perfecto. Bueno, doctor, sé que se tiene que ir a trabajar, así que lo dejamos y le agradecemos como siempre este contacto en Mar del Plata, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Y si se hace frío ya. Sí, 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 sobre todo eso, doctor, muchas gracias, ¿eh? Lo mismo para ustedes. Gracias, saludos. El doctor Salvador George, jefe de gabinete del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.